Buenas a todos chicos y chicas y hoy vamos a presentar mis libros Un día voy a presentar mi juego de mesa y mis cómics Pero de momento solo enseño mis libros Vale, muy bien, gritando, fantástico, cuando hago un vídeo Que casualidad, ¿no? Vale, mejor paso de largo Diario de Greg 8 La mala suerte, vale Es el primer diario, el primer diario de Greg que lo compré Ah, no, no, el segundo Ah, no, 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 lo siento, lo siento El primero, sí El primero lo compré en Carrefour también Valía, no sé cuánto Pero creo que mucho, 8 o 9 euros, más o menos El segundo libro es este Que se llama Las tejedoras de la muerte Realmente compré este libro solo para la escuela Pero al final lo compré para mí también También compré este, el diario de Greg 9, la carretera y manta Chef King Day, por ejemplo, el creador del libro Que tiene ahora más de 40 años, tío Él empezó en el 2005-2006, sacado Y este también, el diario de Greg 12, volando voy Chef King Day también Igual el preu 8, 8 y 8 Y ahora pasamos el cómic manga Casi digo manga Manga Que valió 10 euros Este cómic de Doraemon 10 euros Y ahora pasamos Ah, bueno Por cierto, este no es un libro, es un cómic Pero no pasaré, lo enseño porque tengo ganas de enseñar este libro también Comic libro más o menos Bueno, es igual porque también hay También habla Se abre a revés Bueno Y después hay el misterio de Lagunés Otro libro Otro libro Bueno Que lo compré allá en Gandía también No sé cuánto varía Y así los libros Menos este Que este es un cómic Pero un día voy a Hablar de los cómics Y mi colección de cómics Adiós Suscríbete Punto de comenté Comparte de comenté Y Adiós